hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google este xiaomi redmi note 9 y como ven tiene lo que es un patrón y lo que la cuenta de google no olviden puedes conectarlo a una red wifi antes de empezar a hacer el proceso obviamente ya una vez que hayamos verificado que tiene la cuenta vamos a darle hacia atrás vamos a darle hacia atrás amigos y vamos a ir a esta parte vamos a escribir lo que sea en la parte de arriba lo seleccionamos esperamos a que se marque le damos a la cuarta opción que es la opción de compartir ahora presionamos durante unos segundos lo que es gmail para que se abra lo que la aplicación vamos a ir a notificaciones de aquí ajustes adicionales de la aplicación ahora vamos a ir a los tres puntos en la parte de arriba ayuda y comentarios y ya estando aquí en la lupa vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir delete y vamos a ir a la opción número 1 que dice android le damos ahí y ahora a la opción que está aquí en azul la número 1 le damos ahí y como ven ya entró a las aplicaciones del teléfono vamos a ir a configuración y aquí simplemente le damos en abrir como ven ya estamos en el teléfono antes que nada vamos a checar lo que es el modelo y tiene la versión MIUI 12 y como ven vamos a ir a la lupa y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir accesibilidad para buscar una opción la que dice menú de accesibilidad le damos ahí la activamos le damos en permitir le damos en entendido y como ven ya se activó esta opción que es muy importante que es el menú de accesibilidad ya podemos darle hacia atrás amigos todo hacia atrás hasta donde están las aplicaciones vamos a ir a los tres puntos o donde dice más mostrar sistema y ya estando aquí vamos a inhabilitar unas aplicaciones muy importante que se fije en qué aplicaciones son para que ustedes también puedan inhabilitar las la primera de carrier service le damos inhabilitar vamos a enforzar detención y le damos hacia atrás ahora vamos a ir a la siguiente aplicación que está en la parte de abajo que la aplicación de configuración pero como hay tres aplicaciones vamos a seleccionar esta que está aquí le damos ahí inhabilitar y forzar cierre ahora vamos a ir a la siguiente aplicación de configuración que está en la parte de abajo la que está en azul le damos ahí y aquí simplemente le damos en forzar cierre y ya por último vamos a ir a la última aplicación que son los servicios de google play que está en la parte de abajo son estos amigos y le damos ahí le damos en habilitar le damos en forzar detención aceptar y ya una vez hecho eso ya le damos hacia atrás simplemente todo hacia atrás y aquí ya podemos simplemente reiniciar lo que es el teléfono para que se apliquen los cambios esto es muy importante de hacer y ya una vez que se haya reiniciado el teléfono simplemente vamos a iniciarlo hasta que pues lance lo que es un una opción que es ésta ahora simplemente le damos al menú de accesibilidad y le damos donde dice asistente de google hasta que salga lo que es la opción de configuración en la parte de abajo y tenemos que ingresar a esa opción le volvemos a dar a esta configuración le tenemos que dar rápidamente ahí le damos en configuración amigos y comentarles que muchas veces pues no va a salir la primera es cuestión de estar intentando hasta que ya entre a la configuración de los servicios de google play le volvemos a dar otra vez en configuración le volvemos a dar otra vez amigos hasta que ya entre si vemos que no quiere entrar simplemente le damos hacia atrás y va a ir a la red wifi aquí lo volvemos a intentar le damos a hacer hacia adelante y volvemos a intentar ingresar a la configuración y al parecer ya quería ingresar amigos le volvemos a dar otra vez a configuración le volvemos a dar a asistente de google y bueno amigos tienen que ser bastante rápidos le volvemos a dar una última vez y aquí ya al parecer ya me tiene que dejar y le damos en habilitar ahora si le damos hacia atrás y como ven ya lanzó esta opción y aquí simplemente vamos a iniciar lo que es el teléfono y como se dan cuenta ya no tiene lo que se bloqueó de cuenta de google así de fácil amigos podemos brincar lo que se bloqueó de cuenta de google en este xiaomi redmi note 9 y simplemente terminamos de iniciar lo que es el teléfono ya por último amigos lo más recomendable es formatear el teléfono una última vez para que se borren todos los ajustes que hicimos y pues que el teléfono vuelva a como estaba antes vamos a terminar de iniciarlo como les comenté amigos si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios igual espero que les funcione lo que es el método y simplemente como les dije ya por último vamos a reiniciar lo que es el teléfono esperamos a que inicie y ya sería prácticamente todo amigos hasta la próxima hasta la próxima